hola cómo están bueno el día de hoy les traigo un vídeo sobre cómo pueden aprender de manera súper rápida lo que serían las derivadas y las integrales de las funciones trigonométricas entonces para ello vamos a realizar una tablita nosotros vamos a tener aquí primero la función aquí a la derecha vamos a tener lo que sería la integral y aquí vamos a tener lo que sería nuestra efe prima que sería pues la derivada acierto obviamente si nosotros aquí tenemos una derivada y aquí tenemos una función pues la integral de esta derivada sería la función entonces ya sólo deben saber ustedes entonces bueno cuál es el truco vamos a escribir aquí seno coseno tangente cotangente secante obviamente todo esto viene acompañado de las x pero no las voy a escribir en este caso para que se la aprendan de manera más fácil ustedes ya saben que todo eso acompañado con x ahora como es el truco entonces vamos a colocar acá más menos más menos más menos más menos y este lado vamos a escribir menos más menos más más menos o sea aquí varía un poquito es lo único así como extraño ahora vamos a colocar aquí la derivada del seno es coseno vamos a escribir coseno y aquí la derivada del coseno es seno eso súper fácil ahora la tangente viene con la secante y la cosecante viene con la cosecante la cotangente viene con la cosecante entonces qué me quiere decir eso que les estoy diciendo como la tangente viene con la secante entonces yo aquí voy a escribir secante y escribir secante pero la escribir al cuadrado como la cotangente viene con la cosecante entonces voy a escribir cosecante al cuadrado ahora como la secante venía con la tangente entonces voy a escribir tangente por secante tangente por secante como la cosecante viene con la cotangente entonces yo escribo cotangente por cosecante ahora desde otro lado vamos a colocar de la misma manera como iniciamos del otro lado entonces coseno y luego el seno y ahora de este lado de acá voy a escribir esta misma pero sumándola y abajo a hacer lo mismo Esta misma, pero sumándola ¿Cómo así? Entonces escribo Del otro lado que tengo Tangente por secante Entonces aquí no voy a escribir Tangente por secante Sino tangente más secante Tangente más secante Y aquí en esta Pues como está cotangente por cosecante Entonces sería cotangente Más cosecante Hago un paréntesis aquí En esta parte de aquí Pues ustedes hubieran podido decir Secante por tangente Pero quiero que se le aprendan Que primero deben escribir La tangente por la secante Y que aquí el primero La cotangente por la cosecante En esta parte de acá Para que más adelante lo van a ver Entonces Hasta aquí ya tenemos Todas estas Que serían como las más básicas Y vamos ahora a colocar estas La del logaritmo natural Entonces La derivada del logaritmo natural es 1 sobre x Si esa es súper sencilla Pues no hay como truco para aprendérsela Pero es fácil Y su integral es x Por logaritmo natural de x Menos x Ya no tiene mucho Ahora la de exponencial Entonces digamos que sea la exponencial Elevado a la 5x Este numerito aquí es el que nos interesa Entonces siempre que van a Eso acompañado de un numerito Entonces lo que van a colocar es El mismo número que está arriba Entonces el 5 Multiplicado por la misma exponencial que teníamos Y cuando sea Esa es la derivada Y ahora cuando quieran hacer la integral Entonces escribimos la misma exponencial Como esta Elevado a la 5x Sobre el número que está acompañando En este caso el 5 Si aquí hubiera un 7 Pues entonces ponían 7 Si hubiera un 8 Un 8 Y así sucesivamente Es súper sencilla esa Ahora Hasta aquí Se puede decir que ya están como Como las básicas Bueno Bueno hasta aquí ya estarían las básicas Espero que les haya servido Voy a hacer una parte 2 del video Con otras Como la arcotangente Y otras que no los quiero enredar Por este momento Ya que se Salen fácil también Pero con otra manera Entonces No se den mala vida Yo voy a Hacer la parte 2 de este video Y espero que les sirva